Hay dos invitaciones que esta noche tiene sobre todo para los jóvenes Iván de Jesús Carmona Huerta, él es director del Instituto Municipal de la Juventud en Tlaxcala y precisamente son dos actividades que tienen contempladas ya en breve. Bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches. Pues muchas gracias por el espacio a nombre del ayuntamiento de Tlaxcala que preside el licenciado Adolfo Escobar Jardines en el marco del mes internacional de las juventudes. Pues hemos desarrollado varias actividades. El martes presentamos el carro de comedias de la Universidad Nacional Autónoma de México que con las inclemencias del tiempo pues tuvimos que suspender la obra pero nos fue muy bien, la verdad tuvo buena respuesta del público y bueno el este viernes cerramos la convocatoria del premio municipal de la juventud que es este una distinción que entregamos a las y los jóvenes del municipio de Tlaxcala de doce a veintinueve años de edad pues que se han destacado por sus aportaciones ya sea al ámbito académico, al ámbito social, al compromiso con el medio ambiente o que han emprendido algún negocio y les ha ido bien. Entonces el ayuntamiento de Tlaxcala lo que quiere es reconocer el talento de los jóvenes, decirles que esta es la única presea que se entrega en el estado, en los municipios, es el único municipio que entrega un premio municipal de la juventud, valga la redundancia, y bueno el día de mañana pues ya cerramos convocatoria, pues invitarlos a que se registren todavía los chicos de la capital que que tengan este estas ganas de poder registrarse, pues los estamos esperando. Mañana lo pueden hacer. ¿Hasta qué hora? Hasta las tres de la tarde en las oficinas del instituto municipal de la juventud que están ubicadas en el campo deportivo Blas Charro Carvajal en el exterior. Recuérdenos brevemente algunos de los requisitos importantes o dónde pueden ellos revisar si es que no se han enterado. Ah bueno, la convocatoria completa la 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 encuentran en la página de internet del municipio de Tlaxcala que es triple W punto capital Tlaxcala punto go punto MX, ahí viene toda la convocatoria, este estamos premiando cinco categorías que es logro académico, trayectoria artística, compromiso social, compromiso con el medio ambiente y joven emprendedor, y el premio consiste pues en un reconocimiento firmado por el presidente municipal de Tlaxcala y un incentivo económico de cinco mil pesos por categoría. Muy bien. Y se entrega en sesión de cabildo. Perfecto, bueno, esa es la primera invitación, por ahí una más. Así es, bueno, y dentro de los festejos de del día internacional de las juventudes, este veintiséis de agosto a las dieciocho horas en el teatro del Instituto Mexicano del Seguro Social, presentaremos el Coro de Música Estacato de la Universidad Nacional Autónoma de México, que es una gestión que logramos hacer, este, a través del instituto con nuestra máxima casa de estudios, es un coro que ya se ha presentado en Alemania, en Japón, en la Feria Internacional del Libro, y pues viene a deleitarnos con su talento este veintiséis de agosto. Veintiséis de agosto. Bien, recuérdenos a qué hora será, y el costo, si es que tiene un costo. Eh, no va a tener ningún costo, es a las dieciocho horas en el Teatro del Seguro Social. Bien. Eh, si nos lo permiten, en próximos días, eh, estaremos trayendo algunos boletos para el público. Ah, muy bien. No va, va, va a ser. No va a tener costo. No va a tener costo, vamos a poner un stand afuera de la presidencia municipal, donde vamos a entregar los boletos a las personas que quieran acudir. O sea, que va, va a ser con boleto, pero sin costo. Sin costo. Muy bien. Bueno, pues le agradecemos que haga aquí estas dos invitaciones, se nos termina el tiempo, pero como siempre, muchas gracias por, por aprovechar esta plataforma para dar a conocer esto a los jóvenes. No, muchas gracias por el espacio. Gracias. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.